¿Qué es la idea de la intimidad y la participación? ¿Qué es la idea de la intimidad y la participación? De lo que yo estoy haciendo en arte público. Son proyecciones, son piezas interactivas de luz, de sombras, de sonido, con las que la gente en diferentes planos de existencia se junta y tiene una oportunidad de generar unas reacciones. Sin embargo, ha habido algunas piezas que sí son un poquito más motivadas por sucesos históricos o por situaciones sociales. Comento dos. Quizá la pieza que más honor tuve de realizar fue el 40 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco. La universidad, la UNAM, me invitó para hacer una especie de monumento o de intervención que nos ayudara a recordar la masacre de unos 300 estudiantes 10 días antes de las Olimpiadas, el 2 de octubre de 1968. Y todos los artistas que yo admiro, gente como Hans Harkes o Rachel White-Reed o Johan Gertz o Christopher Dishko, hacen sus obras más importantes justamente representando o activando esa memoria de un suceso trágico. Entonces, para mí fue un honor, acepté esta posibilidad. Yo lo que quería no era una obra que de alguna forma pusiera los nombres en un monolito para recordar a los fallecidos. Yo lo que quería era activar la memoria del 68 en el contexto de lo que está sucediendo hoy y lo que viene sucediendo. Porque hubo esa masacre estudiantil, pero casi cada año ha habido otra, ¿no? De Aguas Blancas, de Acteal, ahora Ayotzinapa. En fin, tienes como una continuidad de esa tragedia. Entonces, la pieza se trataba de un megáfono que convertía la voz del público que estaba situado en la plaza donde sucedió la masacre. Y, según hablabas en el megáfono, en tiempo real, en vivo, tu voz se convertía en luz, que se mandaba desde el Ministerio, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores al resto de la ciudad, que se entellaba con tu voz, como una especie de beacon, de señalización. Y, al mismo tiempo, se convertía en FM, en radio. De tal modo que si tú ibas manejando o estabas en tu casa y veías el cielo de México y veías unas luces entre ya, podías sintonizar 96.1 FM para escuchar en vivo lo que las voces estaban diciendo, las luces estaban diciendo. Este fue un proyecto que me enorgullece, no tanto por lo que yo hice, sino por lo que la gente hizo. Durante la presentación del proyecto, que duró tres semanas, vinieron participantes de la comunidad, de estudiantes, supervivientes de la masacre, gente que de repente dijo, pues mi nombre es tal y tal, yo vine aquí para decir que soy uno de los hijos de los soldados que cometió la masacre, yo soy una nueva generación, he vivido toda mi vida con esta culpabilidad. Fue de verdad increíble, estas sensaciones. Otros describieron el haber testimoniado la masacre, otro, vino un bombero, vino y dijo, mi nombre es tal y tal, y vengo a denunciar que se nos pide que pongamos anilina en nuestros tanques de agua, para que cuando rociamos a los que protestan sean fácilmente identificables. Y yo me hice bombero para proteger a la gente, no para ser parte del aparato represor. Fue increíble, porque al final sientes que en México, desgraciadamente, continuamos con la necesidad de irrumpir en un espacio mediático que sigue siendo monolítico y que no representa a la gente. Entonces, el poder amplificar la voz a una escala urbana fue algo que estratégicamente funcionó muy bien. Hace unos dos años, el gobierno mexicano secuestró a 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en Iguala, en Guerrero. Estos son estudiantes de 17 a 21 años, que normalmente tienen una vocación de protesta y de una visión crítica sobre las circunstancias. Las escuelas normalistas provienen de la Revolución Mexicana. Son escuelas bastante contestatarias, que normalmente generan gente que quiere mejorar las condiciones paupérrimas en las que vive la mitad de la población de México. Estos estudiantes fueron secuestrados y a día de hoy no tenemos datos forenses que nos enseñen que han sido asesinados, que es básicamente la historia oficial que se nos cuenta. Se nos cuenta que los estudiantes fueron secuestrados por los policías, entregados a los guerreros unidos, un cartel que luego los asesinó y los quemó, y por eso no se están encontrando los rastros forenses. Pero los padres de estos muchachos, la comunidad en sí y la ciudadanía en su totalidad, pues no cree esta historia porque tiene muchísimos agujeros. Hay muchas pruebas de que la historia oficial no es necesariamente la más fiable, porque no hay estas pruebas. Entonces, esta es una de muchas desapariciones y asesinatos que suceden en mi país, pero es una que cautivó la atención del público en general, incluso internacionalmente, porque eran estudiantes, porque eran gente joven. Entonces, cuando yo oí desde Canadá, donde tengo mi estudio, que había una búsqueda, que los padres, las comunidades y la ciudadanía seguían haciendo esta búsqueda por encontrarlos, yo pensé en un algoritmo, en una serie de algoritmos que tenemos aquí en el estudio, que provienen de una génesis militar y policiaca de identificación de rostros. Entonces, se me ocurrió hacer una herramienta, una plataforma, no para buscar a los culpables, los culpables sabemos quiénes son, están en el poder, sino para buscar a las víctimas, para buscar a los desaparecidos. La pieza está entrenada con los 43 rostros de los normalistas y funciona casi como una especie de espejo. Tú te paras enfrente de la pantalla, hay una cámara que registra tu cara en tiempo real y empieza a hacer un análisis de tus rasgos faciales. ¿Qué tal lejos están tus ojos de tu nariz? ¿Cuál es la forma de tu quijada, de tu mentón, etcétera? Y hace una comparación en tiempo real con los 43 estudiantes. La pieza en suma busca cuál de los 43 estudiantes es el más parecido a tu propio rostro. Y luego te dice, usted se parece más a Martín Getsemani García, y te da un número, dice, tenemos el 17% de nivel de confianza de que es usted Martín. Luego el resultado es estudiante no encontrado. La pieza es frustrante en ese sentido, porque cuando observamos la pieza, por un lado tenemos una conexión casi fraternal de empatía con estos muchachos. No son seres míticos ni son seres mediáticos, pueden ser tus hermanos. Tenemos todas esas similitudes, esas conexiones con ellos. Entonces generas una empatía. Y luego la búsqueda interior, por un lado, pues es algo que simbólicamente me interesa hacer, es decir, hacerlos más cercanos. Pero también mantener su búsqueda como un elemento vivo en nuestros medios de comunicación. Entonces esta pieza de hecho se distribuye de forma gratuita desde mi sitio web. Y cualquier fundación, galería, universidad, entidad, puede descargar el software y hacer que esta pieza funcione. Por lo tanto ha sido muy viral. Se ha expuesto en 45 museos y universidades en todo el mundo, en casi todas las regiones de México. Y la idea es recordar esta búsqueda. Pero por último, esa pieza también funciona para generar dinero. Recaudar, por ejemplo, cualquier honorario que haya por la exposición o incluso una venta para una colección. La integridad de todo el dinero que se genera con esto se manda, ya se ha mandado a la comunidad afectada. Porque la idea es que no sea solamente un memento, sino que también esté generando un apoyo, que es muy necesario ahorita a todos los niveles. Nivel legal, a nivel forense, a nivel mediático. Entonces ese dinero está apoyando y ayudando a las familias en su búsqueda y en su lucha. La pieza tiene un elemento más. Esta pieza es una pieza que está en código abierto. Esto significa que cualquier programador puede descargar todo el proyecto que nosotros programamos aquí en Canadá y hacer su propia búsqueda. Por ejemplo, cuando presenté este proyecto aquí en Canadá, la CBC, que es la televisión nacional, me dijo, Rafael, la situación en México es muy grave. Y dije, sí, es muy grave. Pero este mismo software lo estamos reutilizando junto con Skawanati, Nadia Meir y otros artistas aborígenes para no buscar a los 43 normalistas, sino para buscar a las más de mil mujeres aborígenes que han desaparecido en los últimos 10 años y que nadie sabe dónde están. Entonces la pieza ahora se convierte en un espejo para otra desaparición. La Universidad de Tierra del Fuego de Argentina me contactó también para reutilizar el software para hacer la búsqueda de los más de 10 mil desaparecidos durante la dictadura. Entonces la pieza en sí es una plataforma de búsqueda, en donde el gesto artístico es simplemente darle un viraje a la vigilancia para no buscar al sospechoso, sino a la víctima. Gracias.